Pero ojo con lo que está pasando en Lima Capital, hay un tema que empieza a generar fricciones, hay un tema que impacta directamente en el bolsillo de una buena porción de ciudadanos de la capital. Hablamos de la situación de los peajes y la batalla legal en la que se ha metido la Municipalidad de Lima, ya hasta con comunicados, con medidas cautelares, con advertencias, pues está subiendo el tono sobre los peajes y me parece que es el primer o la primera papa caliente que tiene Rafael López Aliaga entre sus manos. Claro, hay que recordarle a los cibernautas cómo empezó toda esta situación. Desde la candidatura de Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, señalaba que se iban a acabar los peajes en la capital. Fue una de sus propuestas, además, de campaña hacia la Municipalidad de Lima. Rafael López Aliaga señalaba que se iban a acabar los peajes, aunque habían expertos en el tema que le decían, tiene que ser consciente que no puede deshacer un contrato de manera unilateral. Recordemos que estas imágenes, por ejemplo, son del peaje de Puente Piedra y los ciudadanos de Puente Piedra en algún momento y varias veces se han manifestado en contra de este peaje porque, por supuesto, les sale más caro trasladarse hacia su distrito, hacia Puente Piedra. Y ahora Rafael López Aliaga, y vamos a recordar lo que dijo, dio un plazo establecido hasta el 30 de julio para que se vayan todas las empresas de peaje. Cosa que, por supuesto, no es tan fácil. Pero así lo dijo y vamos a recordarlo a continuación. Vamos. Invoco a los señores de Ruta de Lima para que el día 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Un contrato nulo en su origen, porque su fin era nulo, era delictivo. Nulo también en su contenido. Su contenido arbitral también es nulo. Y en esa ruta estamos justamente. Pero también estamos en la ruta del clamor de la población. No se preocupe que vamos a ir por la ruta de la legalidad absoluta. Y qué mejor estabilidad jurídica para el Perú que de una vez Odrech y OAS se retiren del Perú. Este es lo que atrae justamente a constructoras serias del mundo que nunca han venido a Perú. Ajá. Esa era la, si quieres, la mirada del alcalde de Lima. O la advertencia. El 24 de julio. O sea, la semana pasada. Ha sido un plazo hasta el 30, dijo. Un ultimátum parecía. Bueno, ¿qué ha pasado? Hay una situación compleja porque el alcalde dice, tienen que abandonar los peajes. He declarado nulo el contrato, pero lo hace, digamos, de manera unilateral. Los contratos son contratos entre partes, hay toda una normativa. Entonces el alcalde, y ya empezaron a saltar las alertas, una clarinada alerta la dio el ministro de Economía, que habló de respetar contratos, respetar temas legales. Vamos a escuchar a Alex Contreras y después te contamos lo que dijo la canadiense Brookfield, el principal accionista de los peajes. Vamos a ver al ministro de Economía. ¿Deja la inversión privada, por ejemplo, este anuncio del alcalde Rafael López Alea, que le ha dado un plazo a Rutas de Lima para que cierre el peaje, que ya de por sí ya tiene dos, que ha ido de arbitraje dos veces y que lida una persona? Este es un tema legal. Lo que hemos dicho hemos sido muy claros de que cualquier decisión que no respete el marco es una señal negativa para la inversión, pero como ejecutivo lo que estamos trabajando es de dar esa imagen. Primero, somos respetuosos de los diferentes niveles de gobierno, pero sí, evidentemente, cualquier señal que no sea legal o que vaya en contra del marco es una señal negativa. ¿Esta es una señal negativa el anuncio del alcalde? En general, el no cumplir con los arbitrajes, con el marco legal establecido es una señal negativa a la inversión porque le quita predictibilidad. Ajá, señales negativas, era el título que le ponía ahí el ministro de Economía al tema de los peajes. Otro habla también, otra autoridad habla, en este caso el alcalde, ¿no? El alcalde de Puente Piedra, justamente Renan Espinosa. Él lo que dice es, encuéntrenme una solución acá, el alcalde ha prometido algo y ahora ¿qué hacemos? Vamos a escucharlo. A ver, ¿qué dijo el alcalde? Bueno, la realidad es que hay una cautelar y entonces sobre eso no dijo nada el alcalde de Lima. Yo lo llamé para preguntarle cuál es la estrategia después de emitir esta cautelar por este árbitro y no me dijo nada. Entonces, luego no manifestó, entonces no veía yo que iba a ocurrir nada, como de hecho ha pasado. Mira, ya estamos por entrar en agosto y no hay nada. Entonces, para nosotros es una ofensa que se nos quiera vender humo, que se ilusiona a la población con algo que tiene que ser ordenado. No se puede hacer las cosas al caballazo. Se tiene que sacar estos peajes, pero de manera correcta. Todos los contratos también pueden resolverse, pero de manera adecuada. En tanto hay una cautelar y no se resuelva el arbitraje de fondo, no podemos hablar nada. Se están vendiendo ilusiones y eso es algo incorrecto. Lo que se necesita es que el alcalde de Lima nos diga cuál es la estrategia jurídica que él tiene. Y segundo, que el Ministerio Público y el Poder Judicial emitan sentencias sobre el caso Susana Villarán y los actos de corrupción. Que eso nos daría la prueba, que este contrato obedece a una acción corrupta. Y eso sería elemento suficiente para que en el arbitraje podamos tener éxito. Todo lo demás es vender humo y falsas ilusiones y eso no es adecuado. Ajá. Si había un elemento para presionar más al alcalde de Lima, el alcalde de Puente Piedra. Que le dice, no vendas humo, no me vendas ilusiones. Solucioname esto. Claro, y lo cierto es que el alcalde de Lima está un poco con las manos atadas. Porque cuando hay un tema ahí de arbitrajes, cuando hay un tema de esta justicia, si quieres más en el ámbito de lo corporativo. Hay preocupación porque las empresas te están diciendo, no puedes romper los contratos. El comunicado que publica Brookfield hoy, calificando la acción de la Municipalidad de Lima, habla hasta de, oye, el Perú como un país que podría empezar a violar los tratados internacionales. Por supuesto que aquí no se trata de defender a los peajes, ¿ah? No se trata de defender el contrato, el servicio, ni lo que cuesta. Que cuesta un montón y ese es el reclamo. Aquí se trata de ver cómo la política no termina de resolver un problema para la gente. Claro, Santiago, como dice Renan Espinosa, ¿qué hacemos? Dime la estrategia que tienes para resolver este problema porque estás vendiendo humo y hay medidas, digamos, hay una medida cautelar de peor medio. Hay una sentencia que podría dársela a Susana Villarán para demostrar que los contratos en el peaje son corrupción y para que puedan de repente disolver el contrato. O no sé qué mecanismo hay ahí, pero lo que está haciendo el alcalde de Montepiedra finalmente es llamarle la atención al alcalde de Lima. Ahora, el alcalde de Puente Piedra y el alcalde de Lima fueron elegidos en campaña agitando la bandera de los peajes. Ellos mismos inflaron, digamos, esa historia para ser elegidos alcaldes y una vez que los alcaldes llegan al poder, ven y dicen, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque en campaña ellos eran los que decían, Renan Espinosa decía, vamos a sacar de los peajes y por esa promesa la gente los elige también. Y en el caso de López Aliaga también habló de eso. Pero el comunicado de Brookfield, no sé si antes escuchamos a un dirigente de la zona de Puente Piedra. Que es el colectivo Movilízate Ya, que es Jesús Zambrano, que anuncia una propuesta. Ojo, anuncia para el día jueves, pero acabo de ver el despacho de nuestra compañera Angie Espejo en una punta, que algunos vecinos les han señalado que mañana van a realizar una protesta. Hay movilizaciones. Marchas. Mañana, pasado mañana, el jueves, hay marchas, van a movilizarse. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús Zambrano del presidente del colectivo Movilízate Ya. Si el día de hoy el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no emite un comunicado, no se pronuncia, no dice nada en relación a este tema, que nosotros estamos en vigilia hace 72 horas, estamos permanentemente teniendo contacto con toda la dirigencia, estamos en el lugar del epicentro, ahí en el peaje Chihón, vamos a protagonizar una nueva movilización para este jueves 3 de agosto. Nosotros, desde las 6 de la mañana, vamos a estar concentrados en el óvalo de Puente Piedra y como siempre, del óvalo de Puente Piedra nos dirigimos hacia los peajes. Y esta marcha va a ser un poco más nutrida. No olvidemos que a pesar de las circunstancias del feriado largo, cerca de medio millar de vecinos nos apostamos por esta zona del río Chihón, es decir, por el peaje, y estamos convencidos de que la población va a responder, nuestros amigos colectiveros, transportistas, tantas empresas de transportes, es decir, la sociedad civil organizada que siempre nos reunimos para tomar acuerdos y justamente esto que para nosotros es una ofensa, de que este peaje que nació de la corrupción continúe funcionando aquí. Ajá, válidas si quieres las críticas contra el peaje. Pero claro, los alcaldes intentan hacer lo que pueden y ya te digo, se están topando con una muralla legal que le sacan las empresas. Las empresas que son accionistas y que finalmente tienen intereses económicos firmados con contrato, digamos, ¿no? Vemos el comunicado de Brookfield, la empresa de capitales canadienses que administra los peajes y atención con esta frase, ¿no? A mí esta fue la que más me... Rutas de Lima, ¿no? Es parte del consorcio Rutas de Lima, ¿no? Exacto, es el principal accionista de Rutas de Lima. Hay una parte donde dice, ¿no? Si es que... Ahí tenemos. De concretarse un ataque, despojo o desconocimiento de la medida cautelar, una medida que hace prevalecer los contratos, consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los tratados celebrados por el Estado peruano otorgan, ¿no? Metieron hasta los tratados, Katia. Sí, es que finalmente es un contrato, ¿no? Como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú, dice la empresa Rutas de Lima. Brookfield, exactamente, que es accionista del consorcio Rutas de Lima. Allí creo que el alcalde de Lima está. En su espalda tiene la espada de los... La ruta... Rutas de Lima, ¿no? Los concesionarios. Y en el pecho tiene al Ministerio de Economía diciéndole... Y al costado, los pobladores son los habitantes de Puente Piedra. Todos los ingredientes para un conflicto social. Todos los ingredientes para una situación, digamos, que no debería ocurrir. Pero ahí está el tema, ¿no? Los vecinos de Puente Piedra son los que terminan siendo más perjudicados. Pero una parte del documento también lo que señala es que lo anunciado por López Aliaga es una situación, consideramos dicha actuación, como grave e irreparable violación de las garantías de los contratos. Y es por este anuncio que dio el 24 de julio, justamente, respecto a este plazo que le dio a la concesionaria de Rutas de Lima para salir de los peajes. Y es que el de Puente Piedra, en realidad, es el que más conflictos ha causado hasta ahora, ¿no? Claro, es el, si quieres, que tiene más impacto en las poblaciones urbanas que están allí, ¿no? En la, en trabajadores, y ahí el dirigente Jesús Zambrano llamaba a los colectiveros, a las líneas de transporte. Y una mañana paralizada en Puente Piedra te complica toda la capital. Te complica todo el flujo, por lo menos en, si quieres, del centro hacia Lima Norte. Entonces, es un tema de cuidado, es un tema de cuidado. Me sonó también... Todos los buses interprovinciales que regresan. Imagínate, claro, también. Me sonó también, o recordé inmediatamente, el 28 de julio, la presidenta cuando dijo, con el alcalde de Lima puedo tener muchas diferencias ideológicas. Diferencias ideológicas. Pero me une, y habló de la seguridad ciudadana, nos tiene que unir el tema de la seguridad ciudadana. Ojo, ¿ah? Y en ese discurso, y en esa parte justo, que anuncia las obras para Lima, lo que dice es que a fines de este año va a entrar en funcionamiento el tramo 1 de la línea 2 del metro, ¿no? Que va a Callaoate. Por lo menos en Marcha Blanca lo anunciaron, ¿no? Por lo menos en Marcha Blanca. Ahora, ¿qué puede haber, pues, no? O sea, ¿cuál puede ser el futuro de esto? Lo mismo que hemos venido viendo, que se impone el grupo de abogados, que se impone el arbitraje, que se imponen los contratos. Y por ahí ya la situación está bien, bien complicada. Eso con los peajes, amigos. Para que tengan clara la información y sepan por dónde se mueven los hilos en este espinoso tema, ¿no? ¿Y qué podría pasar en los próximos días? Porque parece que los habitantes de Puente Piedra no se van a quedar tranquilos con esta situación.